Entre las actividades realizadas por el club de fútbol judecón estuvo el reinado interno con las madres de los niños que hacen parte de cada una de las categorías. Como se tenía previsto, se llevó a cabo el primer reinado interno de la escuela de fútbol judecón. Fue así como en la caravana cada una de las candidatas lució su mejor traje y sonrisa, brindándole mucha alegría y besos a quienes presenciaron el recorrido de este desfile que culminó donde inició, en el Parque de la Revolución. Es algo que nunca había llegado a hacer, pero siempre tenía la curiosidad y las ganas de saber cómo era. Pero bien, me gusta, me asustó, feliz aquí participando por la categoría 2008. Me siento feliz de representar a los niños, de ver que ellos están desapoyados en uno para que uno les dé ese apoyo a ellos de los padres. Entonces, me siento muy feliz y espero ganar y invitarlo a la gente que los que no han traído a sus niños a Judecón, que los inscriba, que es muy bonito tener los niños aquí en el grupo. Me siento muy orgullosa de pertenecer a Judecón. Me siento contenta de que los padres de familia de los niños me hayan escogido para representarlos en la categoría infantil y muy contenta de estar con ellos y seguir mucho tiempo más aquí. En el marco de los cinco años de creación de la Escuela Judecón Fútbol Club, tanto chicos como grandes disfrutaron no solo de la caravana, sino del desfile de cada una de las ocho candidatas a este reinado popular interno. El reinado de una gente nació de un momento a otro, pero no esperábamos que integrara tanto al club. Y definitivamente ya entendimos que ese es el objetivo del reinado, que nuestros padres que nada más se ven dos veces o tres veces en la semana de un entreno, se unan y entiendan que a través de este club pueden también aprender a tener amigos, aprender a tener sociedades, aprender a tener personas que se apoyan y aprender a trabajar en equipo. Cada una de las candidatas dio lo mejor de sí, no solo en su comparsa, sino en la presentación individual y pasarela a la hora de definir las tres clasificadas a una segunda ronda. Para mí fue muy emocionante que la categoría me eligiera, pues llevo casi cuatro, más de cuatro años perteneciendo a Judecón y me gustó mucho pues todo eso de los años, de la celebración, muy contenta por todo y muy orgullosa de pertenecer a esta escuela. Excelente, me gustó haber participado, hacer parte de cinco años de Judecón, me gustó participar. Y el reinado también, me gustó bastante. Bueno, muy feliz por representar pues a Vallecaucanos y muy contenta porque, y debe representar a Judecón, Judecón es un excelente entreno para los niños, los profesores, totalmente feliz por todo. De esta forma, las ocho candidatas del reinado Judecón cinco años se gozaron la programación sabatina, donde ellas fueron el deleite y sensación al cierre de la jornada. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Entre las representantes de las categorías Vallecaucanos, Infantil y Baby, se definió el primer reinado que realizó la escuela Judecón en el marco de los cinco años. Con la cámara de Carlos Augusto en Aochabarro, estuvimos en la coronación. Y como en todo reinado, y después de las preguntas de rigor, fueron tres las que llegaron a la ronda final del reinado que se concentró en el parque del barrio La Revolución al oriente de la Ciudad Señora. En esta ronda, las candidatas de las categorías Infantil, Baby y Vallecaucanos, volvieron a la pasarela a robar aplausos y a agitar las barras. Luego de la deliberación del jurado calificador, la candidata de Vallecaucanos fue la princesa, mientras la Infantil fue la virreina. Y la ganadora y primera reina de Judecón Fútbol Club, Baby, quien no estaba muy segura de llegar a esta instancia. Soy muy alegre y los invito a todos a que me metan a Judecón porque es el mejor equipo y les enseñan muchas cosas buenas. Luego de darse a conocer el veredicto final, la primera reina de Judecón, Diana Flores, en representación de la categoría Babies, extendió una invitación para todos. Está un poquito complicado porque las demás, ya como vieron, son hermosas y también es durito competir con todas ellas, pero no, ahí estamos. De esta forma, se llevó a cabo la celebración del quinto aniversario de la Escuela Judecón Fútbol Club, que desde ahora cuenta con reina propia. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.